Y a los senadores, vivían en el cielo, aleja y alir Con salientas, que eran las canciones Sus temblanos, en el cielo morir Y la ventana, mirando de frente Volaron por este, a mi luz morir Ahora la patria, ahora los seres Porque en el pueblo, en el pueblo Y la ventana, mirando de frente Volaron por este, a mi luz morir Y la ventana, mirando de frente Volaron por este, a mi luz morir Volaron por este, a mi luz morir Y a los senadores, vivían en el cielo, aleja y alir Con salientas, que eran las canciones Sus temblanos, en el cielo morir Y la ventana, mirando de frente Volaron por este, a mi luz morir Amor de la patria, saturaron por este, a mi luz morir Con salientas, que eran las canciones De Kentonco y castranos Gracias.